Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. En este vídeo quiero hacer una pequeña actualización del estado del canal, de cómo estamos actualmente, qué novedades hay y qué cositas importantes os tengo que contar sobre todo ello. Lo primero de todo, antes de nada, que sepáis que ahora mismo, en el momento de la publicación de este vídeo en YouTube, estoy jugando en directo en Twitch. Podéis encontrar el enlace justo debajo de este vídeo, twitch.tv barra MagiBlogTK, y os pasáis por ahí y podréis verme jugar en directo, pero no solamente jugar en directo, sino que podréis jugar contra mí, porque hoy es el gran día de jugando con drugos, es decir, el día en el cual juego con vosotros. Pasad por allí, os apuntáis en la lista de jugadores, es muy fácil, lo explicaré en cuanto entréis, lo vais a estar viendo todo el rato y además en el chat, chat interactivo con el cual yo también interactúo, todo el mundo enseguida os va a explicar, no, os apuntáis aquí en esta lista y ya está bien. Entonces voy a intentar ir jugando con todo el mundo a lo largo de la noche. Best of One, a lo mejor de una partida, pero estándar, histórico, brawl, bueno, lo que queráis, el formato que queráis. Eso es lo primero que os quería comentar, que estaba ahora mismo en directo, que os podéis pasar por ahí, y que es súper fácil, ¿no? No hay ningún problema con todo eso. Lo segundo que os quería comentar, lo segundo que os quería comentar es que aquí en el canal, aquí lo tenemos, este es el canal de MagiBlogTK en YouTube, ya llevamos camino de los 11.000 suscriptores, lo cual está genial, hace nada alcanzamos la mítica cifra de 10.000 suscriptores, bueno, pues queda muy poquito para llegar ya a 11.000, o sea que el canal va como un tiro. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, es espectacular realmente. YouTube está creciendo más que nunca, pero Twitch está creciendo mucho, mucho más que nunca, o sea, es increíble lo de Twitch también. Bueno, quería comentaros una cosa del canal. Cuando entráis en un vídeo cualquiera, por ejemplo este, Primeros Mazos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es un vídeo que hice hace ya un año, es uno de los primeros vídeos que tú así, ahí salta la publicidad por supuesto, uno de los primeros vídeos que hice hace ya un año con éxito, realmente tiene 20.000 visualizaciones, lo cual está bastante bien. Fijaos que cambio de cámara, como se ve ahora, muy distinto, aquí arriba, y el micro, no sé si hace un año tenía ya el micro que tengo ahora, yo creo que no, pero sí que está de fondo Doraemon, como podéis ver, y Garfield tranquilos, que volverá algún día, volverá Doraemon, volverá Garfield y podrían volver a verlos. Este vídeo tuvo mucho éxito, como digo, tiene casi 500 me gustas y 2 no me gustas de, yo qué sé, gente que le pegaban de pequeño o lo que sea, y bueno, tiene que pagar de alguna manera. Oh, este vídeo se subió el 10 de abril del 2019, qué mazos montar. Este año tengo que hacer una serie de vídeos similares, ¿no? Para jugadores principiantes, jugadores novatos, y como podéis ver, han cambiado cositas, ¿eh? Del juego que ya no se ven exactamente igual, estas cosas así en azul, ahora ya no se ve así, ¿no? Esta es una cuenta que me hice desde cero también, para explicar cómo montar mazos, qué mazos crear, ese tipo de cosas para novatos. El año pasado estaba más fácil, este año es más complicado, pero lo que hay que comentaros es lo siguiente. Si pincháis, si veis un poquito más aquí abajo, bueno, aparte de la tienda de merchandising, ¿de acuerdo? ¿vale? Que podéis comprar productos. Hay muchos más que estos cuatro, aquí aparecen cuatro, pero si pincháis, salen algunos más. Bueno, como os decía, hay un botón que pone unirse. ¿Unirse qué significa? ¿vale? Aquí debajo del vídeo, pues hay un botoncito que pone unirse, si es un is, vais a adquirir una serie de ventajas. Y vais a, sobre todo, por un pequeño pago mensual, como podéis ver, bueno, es voluntario, o sea, realmente esto no es importante, si no queréis, emoticonos, una serie de insignias que os indican la cantidad de meses que lleváis. Hay gente aquí que lleva ya más de seis meses, por tanto ya están en platino, bronce, plata, oro, platino, diamante, mítico, los emoticonos, como decía, para el chat, y algunas recompensas extras. Entonces, puedes hacerte miembro de esta manera. Y hice un vídeo en su día, hace ya también mucho tiempo, cuando empezamos esto, veis, un vídeo en el que, esto es lo que vais a encontrar, porque lo más interesante de hacerse miembro, lo voy a mostrar, ¿vale? Vuelvo hacia atrás, lo más interesante de hacerse miembro es que en la pestaña de comunidad, todas las semanas subo un vídeo exclusivo para los miembros del canal. Todas las semanas me ocurre un vídeo especial, ¿vale? Que vais a ver por aquí, por ejemplo, un ejemplo de esos vídeos exclusivos del canal. Ah, no puedo verlos, no puedo verlos, ¿sabéis por qué? Porque, yo no puedo verlos porque no estoy, no soy miembro de mi propio canal, aunque parezca mentira, pero aquí en la pestaña de comunidad podríamos ver esos vídeos especiales de miembros del canal. Esperamos un segundito, porque ahora mismo os los voy a mostrar para que os hagáis una idea de lo que es, simplemente, con que cambie de cuenta, es suficiente, y los vais a poder ver en un momentito. Y así os muestro los vídeos, ahí están, ahora ya los podéis ver. Ya me he cambiado de cuenta y ya podéis verlos. En esta cuenta, ¿veis? Todas las semanas exclusivos, ¿veis? Solo para miembros subo un vídeo exclusivo. Un vídeo exclusivo, pues, haciendo cosas. A ver, desde que empezó el tema de la cuarentena, pues, como que ya no puedo salir. Mira, por ejemplo, este de aquí. Vais a verlo. Este es un vídeo exclusivo para miembros del canal, en el cual estoy con Paco y jugamos la nueva colección de broma. ¡Ey! Ahí está Paco. Estos vídeos son especiales, son distintos. Generalmente, en muchas situaciones, son vídeos en los que me veis, pues, saliendo a la calle o haciendo cosas. ¿Este cuál es? A ver, ya no me acuerdo, ¿no? Es que llevo ya 30 vídeos exclusivos para miembros del canal y quería mostraros que a lo mejor os estáis perdiendo cosas súper guays. Bueno, este es un vídeo en el que salgo paseando por mi barrio, os muestro zonas del barrio súper chulos, la receta, o incluso, yo qué sé, en este, por ejemplo, es que hago unas cosas, salen cosas de mi casa exclusivas que no todo el mundo puede ver y hago guacamole. O sea, son vídeos en los que vais a encontrar, pues, yo qué sé, un poco de todo. A ver, siempre hablo de Magic y siempre están relacionados con Magic, situaciones, pero muestro cosas de mi casa, por ejemplo, mi setup o mis figuritas. Esto es publicidad. ¡Ey! Los tengo sin monetizar estos vídeos, ¿eh? No debería saltar publicidad. Los tengo sin monetizar, obviamente, los vídeos para miembros del canal. ¡Ah! Aquí es cuando monté la tarjeta gráfica en el PC. Bueno, pues, sí, o sea, el setup un poco ahí, ya tenéis un poquito el spoiler de cómo es el setup desde la otra punta de vista. O mira, o por ejemplo, alguno en el que os muestro cómo es mi carrera en lucha libre, ¿no? O sea, algunos vídeos, algunos fragmentos. Este es de uno de mis últimos combates. Es muy duro, por cierto, el wrestling. Cuando digo que duele mucho es porque, ya sabéis que está coreografiado, ¿no? El tema de la lucha libre. Pero para que veáis, siempre lo digo, que aunque sea yo un poquito mayor, que aún estoy ágil, ¿no? Ahí se puede ver. Este combate me gustó mucho. Este es mi rival máximo rookie. Y este otro fue el último luchador contra el Clujet. Por cierto, en otro combate unos meses después de este combate. Un poquito después. Ahí está, los tres amigos de Eddie Guerrero. Gran luchador mexicano. Bueno, al final del combate, en este combate rompemos el ring. Es una cosa que no ocurre todos los días, sinceramente. Bueno, pues, mira, con Juanmi. Tengo otro vídeo aquí con Juanmi de Magic Madrid, ¿vale? Que grabamos juntos. Madre mía. Fuimos al Five Guys y nos estuvimos grabando. Pero fue una charla sobre... Bueno, luego estuvimos tirando con tirolina, por ahí. Bueno, es cosas que vais a poder ver en este canal si os hacéis miembros del canal, ¿vale? O sea, que os quiero comentar el tema de que esta noche estoy en Twitch. De hecho, estoy en Twitch todas las noches, a partir de las 10 de la noche. De lunes a... No, perdón. De domingo a jueves. A partir de las 10 de la noche, hora de España, UTC más 2. Son las 5 de Argentina o las 3 de México, de Perú. Más o menos meses o horarios, no os digo más. Ya digo, son 30 vídeos. Cada semana subo uno nuevo. Y generalmente intento hacer cosas especiales mientras os cuento algo de Magic o os muestro algo de Magic. Lo que sea. Ya digo que desde que empezó el confinamiento llevamos dos meses encerrados en casa en España. Que no podemos salir de casa. Pero entonces lo estoy haciendo aquí en casa. Y son menos variados. Menos dinámicos. Pero bueno, aún así intento hacer cosas chulas. De hecho, el de hoy también va a ser tela. Ya lo podréis ver, supongo, si estáis viendo este vídeo. Y eso. Y luego, pues, lo de hacer los miembros del canal. Las dos cositas que os quiero comentar. Twitch y miembros del canal, ¿no? Un poco esta locura. Sigo con la misma dinámica todos los días. Doble vídeo. Por la mañana. Estoy haciéndolo así ahora. A las 12 de la mañana. El mazo del suscriptor luchando ahí. Estoy recibiendo una cantidad de mazos que no os podéis hacer idea. Y segunda cosa. Segundo vídeo del día. El segundo vídeo del día suele ser algo ya más de metajuego. Algo más competitivo, ¿no? Pues subo los mejores mazos de estándar. O cuento alguna noticia importante de estándar. O de Magic Arena. O cosas por el estilo. Así que este vídeo quería que fuese simplemente una actualización de cómo está el canal. De por dónde van los tiros últimamente. Y mostraros que, bueno, que aquí hay muchas cosas que a lo mejor no sabéis que existían. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego.